Quienes dependen del cultivo de los diferentes rubros para poder sobrevivir, tienen la experiencia de saber cuándo será un buen invierno. Todo apunta que va a superar la producción del 2022. El 15 de marzo nos cayó una buena agua, ahorita nos cae otra agua, pero estas diaboritas fueron dispersas, no fueron en todo el departamento de Estelí. Esto significa que realmente los productores, platican con los productores que nosotros realizamos constantemente, ellos esperan un buen invierno, un invierno bueno. Ahorita tenemos una meta de 6.000 manzanas de frijoles y 7.000 de maíz, y como unas 400 manzanas de sorgo, que eso es lo que tenemos pronosticado. El año pasado culminaron con 16.000 quintales de maíz y más de 100.000 quintales de frijoles. Esto ha sido también un esfuerzo en conjunto con el INTA y el Ministerio de Economía Familiar. Sobrepasar las metas en el caso de la producción, porque realmente no podemos quedarlos encajados. Nosotros tenemos buena coordinación con el MESCA, con el INTA, con las instituciones del Estado que tienen que ver en el campo, siempre los auxiliamos en el campo. Y nuestra filosofía como reanimación es buscar la unidad, que eso los hace más fuertes. Más que el INTA es la institución de tecnología, y nosotros siempre los agarramos del INTA para poder nosotros tener una buena producción. La producción de granos básicos se comercializa en lugares importantes del país y otra parte del extranjero. De esta manera las familias de la zona rural logran sacar las inversiones que hicieron. En este link con imágenes de André Romero les informó Jairo López.